Si me hace el favor, la maestra del cargado, muchas felicidades, excelente grupo. Muy guapa la maestra también, de una vez, ¿verdad? Excelente el trabajo. Ok, así entonces, abrimos con un broche de oro, la categoría avanzada libre. Participa Centro Escolar Francisco Menéndez desde Apaleca. Avancen un poquito más, señorita, para que la pueda apreciar bien el instructor, ¿verdad? Perdón, el maestro a cargo de jurado y la banda musical, por favorcito, también avance, ¿verdad? Para que así su armonía pueda ser apreciada por el jurado. Si nos queda muy lejos, pues a veces se nos dificulta un poquito más apreciar los diferentes, ¿verdad? Aspectos a evaluar. Así entonces, los dejamos en buenas manos con los amigos de Centro Escolar Francisco Menéndez desde Apaleca. 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 ¿Puedo? 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 ¿Cuánto corre? ¿Cuándo empiece? ¿Cuándo empiece, correcto? ¿Cuándo empiece ahí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.